Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Marcos, capítulo 7, versículo 11, Jesucristo enfrentó a los fariseos. Jesucristo los llamó sepulcros blanqueados. Por fuera están muy bonitos, pero por dentro son huesos de muertos, hediondos, podridos. No, basta que alguien le diga a su padre, escorbán. Todo lo que tengo se lo dediqué a Dios. Escorbán significa dedicado a Dios. Hay fariseos, había en aquel tiempo, los hay ahora y siempre lo sabrá. Personas que le dicen al prójimo, no te puedo ayudar porque todo lo que tengo aquí es consagrado para Dios. Si es consagrado para Dios, compártelo con tu prójimo. No, la hipocresía no agrada delante de Dios. Escorbán es una excusa, pero no es una verdadera causa para que usted se niegue a hacer el bien. No le diga nunca a su prójimo, escorbán, esto que tengo se lo dediqué a Dios y no te puedo ayudar. No, sírvale en el nombre del Señor, porque al amar a su prójimo y al compartir con él, lo estás haciendo para el Señor. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser.